¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Ideas, yo soy Gloria César, soy una ambientadora de Buenos Aires que trabaja tanto como ustedes. Bueno, les cuento por qué me llamo ambientadora primero, porque yo considero que ambientar no es decorar. Ambientar es crear un clima y crear una fiesta que sea maravillosa desde el principio hasta el final. Para poder hacer una fiesta maravillosa desde el principio hasta el final, aparte de escuchar un montón a la persona que quiere hacer su fiesta, que es la del otro, no la de uno, es tener en cuenta todos los detalles existentes y por existir. El primero es que al cliente hay que ser muy comprensivo, pero muy severo. Es muy severo, más allá del presupuesto, que tenga claro que hay cosas en las que no se puede transigir. Y para mí son en este orden. Primero, por supuesto, un coordinador, aunque no se llame organizador ni wedding planner. Un coordinador que realmente dirija toda la situación, que puede ser a veces un familiar, porque hay familiares que saben un montón o que han hecho fiestas toda la vida. Pero sobre todo alguien que dirija y que maneje toda la temática a lo largo de todo el proceso. Ese coordinador tiene que elegir primero de todo un buen DJ, un buen iluminador, un buen DJ con un buen sonido, que diría que es la base principal de la fiesta. En orden para mí sigue la elección de la bebida, cantidad y calidad. Porque una fiesta sin alcohol no es fiesta, salvo para chicos chicos. Después sigue en ese orden de cosas, aparece la figura del decorador. El catering está a la par del decorador, porque muchas veces el catering es importantísimo que sea bueno. Es fundamental que sea bueno, pero no importa a lo mejor qué cantidad de comida haya, porque no todos los eventos dependen del catering, hay distintas capacidades. Sí del alcohol, sí de la música. Después, la decoración, en la medida que sea funcional, es lo único que importa que sea funcional. Después la estética es muy importante, pero la funcionalidad, la planificación de los espacios según los momentos. El coordinador, a su vez, va a tener un timing. El timing es importantísimo, pero tampoco hay que atarse al timing. Yo creo que el timing hay que manejarlo de una manera que no se note. Sé lo que hace falta para hacer una buena fiesta. Y además hace falta divertirse. Gente con ganas, gente con ganas de festejar. Que los invitados sean piolas, que estén bien vestidos. Que el código de vestimenta sea correcto. Que se transmita a través del repondés y el buple o a través de la persona que se ocupa de congregarlos. Que sea claro. Hicimos una fiesta italiana una vez para los dueños de Fredo, que era una cosa increíble. Porque le habíamos hecho... Era gente que había venido en barco, hacía en los años 30. Entonces les hicimos todo. Las invitaciones eran los pasajes. Después cuando llegaban les entregaban un ticket. Pasaban por la aduana. La recepción era como si hubieran estado en Sorrento. Después pasaban al barco. Después pasaban al puerto de Buenos Aires. Y finalmente se trasladaban a comer. A un lugar donde todo el salón estaba pintado como si fuera Sorrento. Mirando Capri, Amalfi, Positano. Todo era con tarantelas, con cantantes italianos. Fue una cosa tan emocionante. Bueno, esa fue una de las tantas fiestas temáticas que me tocó hacer. Bueno, espero a Planner que les haya servido de algo todo lo que les estoy diciendo. Un beso.